Tengo el honor y placer, maestro José Manuel Blasquez, socio fundador y profesor y director general de Bonsai Kiro, la asociación a la que también pertenece la maestra Eko Kishi, ¿verdad? Sí, así lo comentamos ayer. Y entre muchas otras cosas para lo que es vuestro interés en redes sociales, es creador de Bonsai Mania, ¿no? Bonsai Mania o Bonsai Mania, que cuenta con más de 440.000 seguidores. A partir de hoy quizás nos apetezca también convertirnos en sus seguidores. Y bueno, pues ya ahora que lo conocemos, pues lo veréis ahora, os daréis cuenta de que aparece con cierta regularidad en televisiones, programas de radio, contando pues en temas, ¿verdad? Sobre temas relacionados con el Bonsai y el jardín japonés. No quiero alargar mucho más esta presentación, pero también pertenece a diversas asociaciones de Bonsai y también de Suiseki, que no sabría explicaros yo, pero que luego seguramente os lo explica el maestro, que tiene que ver con el uso de piedras naturales para crear representaciones del paisaje, de los paisajes naturales. Es algo asombroso. Pues sin más, muchísimas gracias José Manuel, te damos la bienvenida y muy agradecida por mi parte y por parte de todos nosotros. Adelante. Muy bien, pues gracias. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una disciplina que es bastante reciente, pero muy extendida, que se está empezando a extender mucho, que es lo que en occidente se llama Koke Terrarium y que en japonés yo lo llamaría Koke Saikei. Saikei es un paisaje en una bandeja, lo que significa en japonés. Así que Koke Saikei sería un paisaje en una bandeja hecho por musgos, ¿no? Y está muy relacionado con los jardines japoneses, que seguro que muchos de vosotros habéis conocido y alguno a lo mejor ha tenido la suerte de poder visitar en Japón. Y en realidad es como una especie de cosmos en miniatura. Están representados elementos muy importantes, ¿no? En lo que es el ideario filosófico de Japón, de Oriente y en particular de Japón. Y bueno, pues vamos a hablar inicialmente de qué es un jardín japonés para entender un poco qué es esto del Koke Terrarium. Vamos a hablar de qué origen tiene y qué influencias tiene el jardín japonés. Qué elementos tiene el jardín japonés para entender qué elementos vamos a intentar también reproducir en el Koke Terrarium. Qué tipos de jardines japoneses existen, porque esto también influye un poco en qué tipo de Koke Terrarium quiero hacer yo y para que os sirva también un poco de inspiración, ¿no? Para tener alguna idea. Luego, ¿qué es concretamente un Koke Terrarium? ¿Vale? Que lo entenderemos mejor al saber qué es un jardín japonés. ¿Qué aspectos artísticos tenéis que tener en cuenta a la hora de hacerlo? Porque a veces yo, con todos mis respetos, lo que veo muchas veces en las redes sociales es simplemente un montón de piedras en una bandeja. Y a los que nos gusta esto, pues no es un montón de piedras en una bandeja, sino que significan algo y cada piedra está colocada con una intencionalidad y buscando un sentido y buscando tratar de hacer una composición artística como la que puede hacer un pintor, o la que puede hacer un escultor o la que puede hacer un señor que hace cine. Vamos a hablar de qué elementos son los que necesitamos para hacer un Koke Terrarium, ¿vale? Y luego vamos a proyectar aquí y yo voy a hacer personalmente y lo van a grabar para que lo veáis de cerca un Koke Terrarium que luego vais vosotros a repetir ya con vuestra bandeja y con el modelo que vosotros decidáis. Me podéis copiar, podéis intentar ser creativos, lo importante es jugar con esto, pasárselo bien, disfrutarlo y que a partir de hoy encontréis una cosa nueva en esto de las piedras, ¿no? Que es algo bastante accesible, ¿no? El salir al campo y recoger tres piedrecitas, ¿no? De algún sitio y luego jugar. Y pueden ser miles de cosas porque cuando os canséis de esa composición las recoloquéis de otra manera. Una piedra es un objeto que puede ser muchas cosas a la vez en muchos momentos diferentes, ¿no? Y que en casa lo practiquéis, que es esta práctica que vamos a hacer, ¿no? Luego os dejaré un ratito, espero que no os dé tiempo para que me preguntéis dudas y preguntas, ¿no? Haremos un pequeño descanso entre el Koke Terrarium paso a paso, ¿vale? Que lo voy a hacer yo, ¿eh? Y la práctica para beber agua, ir al baño y para que no se os olvide lo que os he dicho y sea más fácil hacerlo. Bueno, ¿qué es un jardín japonés? Es importante entender que es una combinación que tiene que ser sencilla, que tiene que ser natural. Natural quiere decir que todo lo que hay en ese jardín tiene un origen natural. Evidentemente las plantas son de origen natural, las piedras también lo son, pero si hubiera algún tipo de ornamento, de pasarela, de linterna, de alguna cosa, también tiene que ser de un origen natural. Esto quiere decir, pues de piedra o de metal, no de plástico, no de materiales extraños, por la sencilla razón de que envejecen muy mal. El paso del tiempo en Japón, no sé si alguno ha oído hablar de el wabi-sabi, no el wasabi, ¿alguno ha oído hablar de wabi-sabi? ¿No? ¿Sí? Sí, durante el tiempo. Ah, bueno. Pues el paso del tiempo, la pátina de los objetos, todo eso es muy importante. Es muy importante en las artes japonesas, no solamente desde el punto de vista cultural o filosófico. Y claro, los metales estos modernos, tipo plástico y tal, pues como que no envejecen muy bien y no tienen unas pátinas muy interesantes y parece que no es apropiado utilizarlo. De piedras, musgo y árboles, ¿vale? Ahí tenéis algunos ejemplos que si viajáis a Japón, la mayoría de las fotografías son de Tokio y de Kioto, no son de sitios raros, o sea que serán fáciles de encontrar. Donde lo que tratamos es, o lo que se trata es de condensar la esencia de un paisaje natural. Es decir, por ejemplo, imaginaros que a mí me encarga el Círculo de Bellas Artes de hacer un jardín japonés aquí en la entrada. Pues a mí se me podría ocurrir, por ejemplo, intentar hacer un jardín japonés que recoja la esencia de la Sierra de Guadarrama. Entonces, como no me coge la Sierra de Guadarrama entera, pues yo tengo que fijarme en aquellas cosas que son características de la Sierra de Guadarrama o de Madrid y tratar de condensarlas ahí, de representarlas. En este sentido se parece mucho al arte del bonsai. Yo no puedo tener un bosque o un árbol enorme en un bonsai, pero lo que trato es de, a escala, tener un árbol como si estuviera en la naturaleza de ese árbol. El origen que tienen los jardines japoneses y la influencia que tienen, pues para que os hagáis una idea, de 1600 a 1046 años antes de Cristo, estamos hablando del casi del siglo XVII antes de Cristo, contando hacia atrás. En China había una dinastía, la dinastía Shan, donde se encuentran en China los primeros documentos de jardines chinos creados en el río Amarillo, en el valle de Huanghe. Y trataban de representar ese cartel que veis ahí, montañas míticas, lugares míticos, lugares que para la cultura china representaban lugares especiales. Luego, en el siglo III y en el siglo I antes de Cristo, la dinastía china Han empieza a expandir estos jardines que en un principio solo eran para los palacios, para la aristocracia china. Empiezan a extenderse también a casas de personas que tienen el poder de poder tener, valga la redundancia, un jardín en su casa. Y se empiezan a desarrollar los primeros jardines interiores que no están en el palacio, pero que están dentro de las casas aprovechando algún espacio que trataba de introducir la naturaleza dentro de casa. En el siglo VI, ya de VI y VII de nuestra era, en Japón eso corresponde al periodo Asuka. Japón importa de China. Muchas veces en los libros, por lo menos en los libros del mundo en el que me muevo yo, relacionado con el mundo del gonsai, se habla de que el gonsai y un montón de artes llegan de China como si los chinos hubieran invadido Japón y hubieran expandido su cultura y sus artes. Y en realidad lo que sucedía es que China en esa época era un poco el centro cultural, como podía serlo Grecia o Roma en Europa, y todos los japoneses en aquella época estaban muy interesados en las cosas que hacían los chinos. Y entonces llega Japón de China porque lo importan los japoneses, les llama la atención y junto con el arte de la jardinería y el bonsai y otras artes que están relacionadas, de las que luego os comentaré, el suiseki, la cerámica, etcétera, además del budismo, la escritura, etcétera, pues llegan a Japón. Y es en ese momento en cuanto empiezan los primeros jardines en Japón. En el siglo XI, en el periodo Yan, hay un libro, que es este que figura aquí, que se llama Sakuteiki. Y estos son los dos rollos, esos son los dos kakemonos, los dos emaki, de donde procede ese libro, que es una traducción, está en inglés, la podéis conseguir en Amazon, si a alguien le interesa. Y es el libro más antiguo de jardinería que existe, o por lo menos que se conserve. Y es un libro única y exclusivamente dedicado, son dos rollos, única y exclusivamente dedicados a colocar las piedras en los jardines. De hecho, es una profesión, en la actualidad sigue siendo una profesión. Cuando hacemos algún jardín grande aquí en España, yo solo voy a poner las piedras, yo no hago el resto, me dedico a poner... La gente cuando me ve, dice, jo, viste, ¿de dónde viene? Y tal, que se tira aquí toda la mañana, vamos para acá, vamos para allá, hay un montón de gente, muévela para acá, muévela para allá, ponla aquí. Porque son piedras muy grandes, y entonces en ese libro se habla de cómo se colocan las piedras, por qué se colocan las piedras, dónde se colocan las piedras, cómo se relacionan las piedras. Es alucinante, yo no conozco nada en otra cultura con relación a las piedras, al amor que se tiene a la naturaleza, que hasta las piedras son importantes y hasta las piedras tienen camis. Muchas de las piedras que se utilizaban en los primeros jardines no eran piedras cualquiera, eran piedras que procedían de templos y que se reutilizaban para el jardín. Y eran piedras que muchas veces estaban en zonas, en los monasterios sintoístas, estaban en zonas donde de alguna manera se colocaban para, junto a los tori, se colocaban un poco para indicar el camino a los camis, para que pudieran llegar al templo. Y entonces esas piedras que se utilizaban en los primeros momentos procedían de ese lugar. Modernamente se nos han acabado ya las piedras que indicaban a los camis cómo incluir o cómo llegar hasta el monasterio, hasta el templo. Pero en la actualidad intentamos buscar alguna piedra, cuando hacemos alguna piedra importante en algún jardín, intentamos buscar alguna piedra que tenga algún sentido especial, en algún sitio especial, por alguna razón especial o que nos recuerde a alguna cosa especial. Es muy interesante, a mí me parece muy interesante, muy curioso. Luego ya en el siglo XIV, en el periodo Muromachi, el budismo Zen, lo que se conoce muchas veces en Occidente como artes Zen, todas las artes que de alguna manera se desarrollan en ese periodo, empieza a aparecer el jardín del té y empieza a aparecer también el jardín seco. El jardín del té es una variante de esos jardines que simplemente se hace a la entrada de una casa del té. Y que servía como de preludio a la ceremonia del té. Era un sitio donde los que iban a participar en la ceremonia, pues descansaban un poco, llegaban del exterior y trataban de cambiar mentalmente su estado, dejaban las cosas, cogían un poco de agua de una pila que había a la entrada. Y luego ya pasaban a un jardín más chiquitito, mucho más recoleto, mucho más recogido, donde ya estaba la cabaña o la casita o la casa del té. Hablaremos un poco de esto. Y también empiezan a aparecer los primeros jardines secos, que en España y en Occidente se conocen como jardines Zen. Que uno va a Japón y dice, oiga, ¿dónde hay un jardín Zen? Si conseguís decirlo en japonés. Y en Japón te dirán, ¿un jardín Zen? ¿Qué es un jardín Zen? Hay un monasterio Zen que tiene un jardín, pero no sé si es un jardín Zen. Bueno, esos jardines secos se llaman Kare Sansui. ¿Vale? Ese es el nombre correcto, por si alguna vez queréis buscarlo. Y hay un monje, Muso Soseki, que se convierte en uno de los creadores más importantes de estos jardines. Que además muchos de ellos, seguro que los habéis visto en fotografías o si algún día vais a Japón. Ese es un cartel, un kakemono de Muso Soseki. ¿Qué elementos hay en un jardín japonés? Bueno, pues las rocas, casi toda la estética y casi todo el diseño de un jardín japonés gira en torno a las rocas. Es el elemento más importante. Cuando veis, por ejemplo, islas, zonas aisladas de Muso y de piedras. En realidad lo que están representando, la arena, la tierra, la grava. Que normalmente suele ser de granito, como el granito que hay aquí en la Sierra de Guadarrama. En Kioto es todo igual, es del mismo color. Pero si algún día vais o habéis ido, ya veréis que es igual. Cuando viene algún japonés y me visita y yo lo llevo a la Sierra de Guadarrama, alucina. Porque dice, pero si estas piedras son iguales que las piedras que hay en Kioto. Digo, pues sí, porque es la misma roca. Es el mismo tipo de roca. Entonces, estas rocas lo que sustituyen o lo que representan es agua, al agua. Y normalmente las piedras más grandes representan montañas y el musgo alrededor representa tierra como si fuera una isla. Cuando la grava está peinada con un cepillo y tiene esas elevaciones que suben y bajan, lo que trata de representar es la superficie del agua. O sea, dependiendo de si la superficie del agua son líneas rectas o son líneas onduladas, por lo que tratan de, o lo que tratamos de representar, lo que se trata de representar es cómo está el agua en movimiento, en calma, etc. Y cuando alrededor de una piedra se peina alrededor, pues simplemente es un poco como lo que sucede cuando llega el agua a la brilla, que hace como ondas alrededor. También a veces, cuando tratamos de representar una superficie que no tiene ondas, a veces no tienen ondas, no está peinada, pero sí alrededor de las piedras tiene algún tipo de onda. Es como si alguien hubiera tirado algunas piedras a un estanque en calma, hubiera roto la superficie y fueran las ondas de haber tirado algo al agua. O sea que, aunque todo parece muy estático y parece que no tiene movimiento, en realidad tiene mucho movimiento y tiene muchas cosas, muchos conceptos muy interesantes. Incluso, cuando hay muchas teorías sobre qué representan las rocas en los jardines secos, pero una de ellas, a la que más me gusta a mí, porque también me gusta la astronomía, es que a veces representan constelaciones. A veces, si vosotros o vosotras algún día queréis hacer un jardín japonés, me dices, José Manuel, ¿me ayudas a hacer un jardín Kare Sansui en mi casa? Pues yo, lo más probable es que haga un jardín japonés representando en él la constelación que se ve esa noche en vuestro jardín. Y de alguna manera se queda registrada la fecha en la que dice el jardín, pero hay muchas otras teorías sobre qué es lo que representan. Y lo que trata de representar es una superficie de agua. Imaginad una superficie de agua en calma por la noche, una noche clara, limpia, oscura, donde las estrellas, si miráis en la superficie del agua, se está viendo el cielo. Eso es lo que alguno ha tratado, o lo que yo por lo menos trato, por ejemplo, de representar. Pero hay muchas teorías, ¿eh? A veces no representan nada en concreto, simplemente están colocadas tratando de perseguir conceptos relacionados con el espacio vacío, la asimetría, conceptos que son importantes, ¿no? Para la cultura japonesa, incluso para el budismo. Bueno, para el budismo zen. Algunos elementos como el agua, pues está casi presente en cualquier tipo de jardín, ya sea de verdad, es decir, con un estanque de verdad, con un arroyo, con una fuente, o simbólicamente con la grava que yo os estoy contando. Pero el agua nunca falta, aunque alguna vez veáis un jardín japonés, aquí no hay agua. Bueno, pues es que no estáis viendo qué es lo que representa el agua, pero normalmente la grava representa al agua, ¿vale? Y en los estanques cuando hay agua de verdad, pues a veces es fácil encontrar incluso cois, ¿no? En esos estanques. Luego, plantas, bueno, pues las plantas eligen poquitas, siempre van a ser poquitas, no va a haber una gran profusión de plantas. No son como nuestros jardines o nuestros parques en Occidente, que son muy abigarrados, ¿no? Te metes en el retiro y salvo a algún espacio abierto, pues hay demasiadas cosas. Son más bien austeros, son simples, son sencillos y lo que tratan es, pues la máxima que seguro que habéis oído muchas veces, de que menos es más. Y lo que se trata es de conseguir, aquí hay un ejemplo de un jardín que lo que tiene es plantados unos árboles que cambian de color porque lo que se quiere representar es que dependiendo de la estación del año, los colores del jardín cambian, ¿no? Y que cuando las hojas en otoño de los arces se han puesto rojas, pues el suelo esté de color rojo y cambie del verde que había, pues en primavera, por el musgo. O sea, se trata de buscar algo que cambie, que durante diferentes épocas del año sea diferentes colores, ¿no? Diferentes y que muestre un poco las estaciones, ¿vale? También tenemos otros elementos como las linternas, los toros, que también ayudan un poco a completar lo que es el jardín japonés típico. Estas linternas, originalmente, estaban en los caminos de entrada que iban dirigiendo hacia donde, luego ya nos íbamos a encontrar los toris, a los monasterios sintoístas, luego también se han extendido a los monasterios budistas, pero en principio se utilizaban para iluminar el camino, ¿vale? El sendero para llegar. Y posteriormente fueron introducidas en los jardines, pero no tienen ese origen inicialmente, ¿no? Y además tienen un origen chino. En China se empezaron a utilizar, ¿vale? Hay que tener cuidado si alguna vez compres una linterna japonesa, porque muchas linternas japonesas que venden en Occidente son chinas. No es que estén fabricadas en China, es que son chinas, ¿vale? Alguna vez yo he oído con Eiko Kisi, que la comentaba, no sé si alguno estuvo ayer con Eiko Kisi, y hemos ido a algún sitio, al cenar, y Eiko me ha dado cuenta que tiene una linterna china, que es como si yo voy a un restaurante español en Estados Unidos, y un amigo me invita, mira, han abierto un restaurante español, y resulta que es un restaurante mexicano. Digo, ¡jo! Pues esto de español tiene poco, ¿vale? Entonces tenéis que tener cuidado, ¿vale? Si alguna vez alguien quiere, pues me puede escribir y decir, oye, esto que es chino, japonés, no nos vamos a extender aquí, pero tiene que ver con la parte de arriba, con el pie, con la estructura, ¿vale? Son distintas. Yo las distingo porque estoy acostumbrado, pero reconozco que es difícil distinguir, ¿vale? ¿Vale? Pilas de agua, el Sukubai, que seguro que habéis visto en muchas ocasiones en algún sitio, y que normalmente estos estaban en la entrada o están en la entrada de los templos, de los templos sintoístas, están a la entrada también de las casas de la ceremonia del té, ¿vale? Y lo único que pretende, pues, es hacer un poco esta limpieza de iniciación, de entrada, de purificación, ¿no? Pero que es bastante común en muchas otras culturas. Antiguamente, todavía supongo que lo hará la gente, ¿no? Cuando entraba a una iglesia lo primero que hacía era meter la mano en la pila para siempre el agua, al entrar a algún sitio importante, es un elemento importante. Y luego, pues, podemos encontrar senderos, pasarelas, vallas de este tipo, ¿no? Aquí, aquí, esto es muy típico, un sendero de piedrecitas hacia la casita del té, senderos de este tipo. Hay libros, si podéis buscar en Google, hay libros así de gordos, nada más que de caminos. Libros en japonés, si alguno tiene. Es alucinante la cantidad de modelos que pueda haber, pero ese es uno muy típico, ¿no? Este también es un camino típico japonés. Puentes, esto, esto es típicamente japonés. Los jardines que inicialmente originan el jardín japonés, los chinos, no tenían este tipo de jardines. Esto es una aportación, las vallas y los senderos son una aportación genuinamente japonesa. Vale, el puente, el puente quizá podría ser una excepción y cuando lo veáis rojo, es que es un jardín japonés muy antiguo, de los primeros, de los que tenían una gran influencia china todavía. Entonces, el jardín tiene un puente rojo por eso, porque es muy antiguo. Si no tiene el puente rojo, es que es un jardín más moderno. Moderno quiere decir que es de siglos más recientes, incluso moderno de la actualidad. O si es moderno y lo tiene rojo, pues está intentando representar un jardín chino en origen. Bueno, ¿qué tipos de jardines hay? Pues ahí podéis ver algunos ejemplos, ¿vale? De eso sería una casita para la ceremonia del té, la pila, el caminito que yo os comentaba antes, ¿vale? Y son jardines muy sencillitos, muy pequeñitos, que rodean una cabaña. La cabaña tiene que estar como metida ahí en un bosque escondido. Tiene que ser como un sitio así, como si de repente hubiéramos descubierto algo, que dices, ostras, qué cosa más, ¿no? ¿Cómo puede estar esto aquí, no? Si alguna vez viajáis a Tokio, en Tokio hay sitios que te sorprende, porque están en un sitio así, que están en medio de rascacielos y tal, y no te imaginas que hay un rinconcito ahí perdido. A mí me parece que es genial. A las occidentales les extraña un poco, porque dicen, jo, cómo se ha quedado esto aquí rodeado de rascacielos y tal. A mí me parece perfecto. Además es perfecto el contraste, porque en Japón gusta mucho esto de las asimetrías y los contrastes. Para mí es una asimetría total la modernidad, una torre de un montón de pisos y una cosa pequeñita, antigua, vieja. Me parece perfecto. O sea, es que yo lo entiendo. O sea, yo me parece que no hacerlo así incluso acentúa, ¿no? La belleza, ¿no? Ese contraste. Luego tenemos también los jardines que se llaman subonigua, que son de patios interiores, que son aprovechando algún rinconcito en la casa, algún rinconcito en el templo. Suelen ser únicas y exclusivamente de grava y alguna plantación si hay algo mínimo. Alguna pequeña camelia, algún pequeño azalea, algún pequeño rodo dentro, algún pequeño arce, un poquito de burgo, muy pequeñito. Las piedras no faltan, por supuesto. Y en realidad lo que trata es de representar un pequeño trozo de la naturaleza dentro de casa, ¿vale? Y normalmente el tamaño mínimo que tienen es el equivalente a dos tatames. ¿Vale? Luego tenemos, bueno, ahí veis otra imagen. Esto es de un monasterio. Esto es de un monasterio. Este señor es norteamericano, pero es mojegudista también. Y este señor, le conozco yo, se llama Son Smith, y esto es en una visita que hice yo, que estaba él allí. Y él está allí ahora recluido. Este señor es un piloto de F-16 que estuvo en la guerra de Irak. Y digo yo que a todos los pilotos les pasa algo parecido, ¿no? Como cuando la bomba de aerosíma y tal. Se dan cuenta de las barbaridades que han hecho. Y yo, lo dejo todo y me meto a algún sitio porque no sé si voy a ir al infierno o dónde voy a ir, pero... Y entonces aquí está contemplando una... está intentando meditar. Estos jardines se utilizaban mucho para meditar. La grava permitía concentrarse y que no se distrayeran en las piedras y tratar de hacer zazen, que me imagino que sabéis. Que de ahí viene el nombre de... o la denominación de budismo zen. Meditar sentado. Bueno. Luego también tenemos jardines de paseo. Como estos jardines que hay. Normalmente suelen ser parques públicos, suelen ser muy grandes, suelen tener lagos artificiales, alguna isla en el lago. Y estos son los que más se inspiran en la tradición china de la jardinería, ¿no? Son muy fáciles de encontrar. Ahora, si no recuerdo mal, este en concreto, quiero recordar que este, si vais a Tokio, está en la bahía de... bueno, muy cerca del puerto de Tokio. De hecho, se oye en los barcos, se oye muy cerca de donde está la bahía de Tokio. Y es un lugar que está cerca también, relativamente cerca, por si queréis ir del mercado, donde está el mercado de pescado de Tokio. Y es un sitio que está rodeado de rascacielos, pero de repente te metes ahí y es fantástico. Solo escuchas cuervos, oyes, ves arañas gigantes. Son gigantes las arañas, ¿eh? En Japón. ¿A que sí? Te comen. Bueno. Aquí tenéis otros ejemplos de estos jardines de paseo, ¿vale? Otro ejemplo. Suelen ser muy grandes, incluso a veces, en Kioto suele pasar. Se aprovechan las montañas circundantes que rodean un poco para tratar de integrar el paisaje, ¿no? En Kamakura también, a veces, en algún monasterio se integra la montaña. Si podéis ir algún día a Kamakura, que no sé por qué, por lo menos los españoles. Los españoles van a todos los lados menos a Kamakura. Y está al lado de Tokio. Y Kamakura es una ciudad súper bonita, súper importante. Y durante muchos siglos era donde realmente estaba el poder. Y donde más templos probablemente después de Kioto hay. Y está al lado de Tokio. Y allá hay unos jardines también muy chulos, muy bonitos. Luego tenemos estos jardines secos, ¿no? Este es muy famoso. Este está en Kioto y es Ryoanji. Este es el jardín que la gente va allí a ver y se empieza a comer el coco. A ver qué significa, qué no significa. Y probablemente esto yo creo que es un poco la identidad de Japón. Mucha gente ve esta foto y es todo Japón. Como cuando ves la Torre Eiffel o cuando ves alguna cosa de este tipo. Estos jardines siempre lo que trataban era de facilitar la meditación a través de la contemplación, la concentración. Son jardines secos, están reducidos a lo imprescindible como lo que trata de perseguir cualquier persona que sea seguidor del budismo zen. Lo imprescindible es lo único que necesito para vivir. Para vivir y tratan de dejar al descubierto lo importante. Todo lo demás, lo demás sobra. Suelen estar siempre vistos desde una plataforma. Están un poco más abajo y tú siempre estás en una plataforma, en una especie de tarima de madera. Cada vez es más difícil verlo. Si alguna vez intentáis ver alguno porque vais a Japón, madrugar mucho, 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 mucho. Porque nadie que lo vea. Está todo lleno de gente. Es como la pirámide cuando vas. Si vas a Egipto se te caen el alma a los pies. Porque ver las fotos... Pero cuando vas allí dices, joder, tú pases el metro, ¿no? Bueno. Aquí tenéis algunos ejemplos también de jardines secos. Aquí, por ejemplo, hay una piedra muy curiosa. ¿Veis? Esto está peinado. ¿Veis? Aquí está peinado en paralelo como el camino, el sendero sobre el que está montando el jardín. Y aquí hay una piedra que lo que trata es de representar como una especie de puente. Estos son islas. Esto es una corriente de agua que trata de fluir por debajo del puente. Y esta piedra es una barca que va por el... Es muy curioso, es muy especial este jardín japonés. Y luego las piedras que hay alrededor lo que tratan es de representar montañas como si fuera un barranco y tal. La verdad es que estás allí y está muy bien conseguido. Y luego hay otros que son mucho más conceptuales. Ya han desaparecido las piedras, han desaparecido el murgo, se han sofisticado más, pero tratan de representar las mismas cosas. Tratan de representar islas que inicialmente eran más evidentes y que con el tiempo se han ido haciendo más abstractas, ¿no? Más simbólicas. Yo siempre digo que esto es el álgebra de los jardines japoneses, ¿no? Yo puedo sumar y restar letras que simbolizan números. No tengo que trabajar con los números. Bueno, pues yo puedo trabajar con conceptos que simbolizan cosas, como vuestro coqueterrario, pero no tienen que ser esas cosas. El problema de esto es que para poder entenderlo necesitas un poco de información. Quien lo está mirando necesita algo de información para entenderlo porque si no, no entiende nada. Pero pasa con muchas cosas. Si queréis leer algo en algún idioma tendréis que intentar entender el idioma. Si no soy capaz de leerlo, pues esto sucede un poco. Espero que hoy lo podáis interpretar un poco mejor cuando veáis estas cosas, ¿no? Algunos ya son tan modernos que de alguna manera ha desaparecido lo que era la representación de cuadrículas de mulgo. Estos son transiciones entre la arena o la grava y el mulgo y han pasado a ser ya directamente como cuadrados de grava peinada de un lado a otro y que unos cuadrados representan a la grava y otros cuadrados representan a lo que sería el mulgo. O sea, ya no hay ni plantas, ¿vale? Estos son relativamente modernos. Hay cosas modernas muy chulas, pero que están inspirándose en la tradición, ¿vale? Bueno, ¿y qué es un coqueterrario después de todo esto que yo os he contado? Pues es una combinación también sencilla y elegante que está hecha también de materiales completamente, exclusivamente naturales. En este caso piedras, musgo y arenas. Arena en sustitución del agua, porque tener agua en una bandeja puede ser complicado. Si tenéis una bandeja de cerámica, a lo mejor podéis tener agua, ¿eh? No estaría de más tener agua. Pero suele ser complicado, le sale, se estropea el agua, en fin, cría algas y se pone sucio. Y a lo mejor incluso atrae mosquitos y bichitos y cosas de estas. Entonces, creo que para la casa lo más limpio es la arena, ¿no? En sustitución del agua. Que trata de condensar la esencia de un paisaje natural. Cuando yo hago esto en mi casa, lo que trato es de ese rinconcito que yo he podido encontrarme en la Sierra de Madrid, caminando por la senda Smith. ¿Conocéis la senda Smith en Guadarrama? Pues tenéis que visitarla. Si os gusta esto, porque vais a encontrar un montón de lugares que dices, ¡Ostras! Esto lo voy a hacer yo en mi casa. Hacéis una foto y es como llevaros un trocito de eso a vuestra casa, ¿vale? Eso es lo que yo trato. O lo que trato es que me sugiera eso. Yo espero que hoy cuando hagamos la práctica, cuando vea vuestras composiciones, a mí me sugiera cosas, ¿vale? Tenéis que hacer algo pensando en qué queréis sugerir cosas. Por eso os estoy enseñando fotos y os estoy diciendo de dónde viene esto, para que os ayude a inspirarlo. Y por eso voy a hacer yo no antes, para que os ayude a inspirarlo. Pero es muy importante que no os limitéis a poner unas piedras en una bandeja, sino que queráis contar algo. Cuando uno quiere contar algo, habrá mucha gente que a lo mejor no entienda lo que queréis contar, pero habrá gente que sí, lo percibirá. Cuando yo hago algo sin contar nada, entonces nadie va a entender nada, nadie va a leer nada. Entonces es muy importante que cuando hagáis algo, que cuando hagamos hoy esto, intentéis intentar contar algo o que intentar inspiraros en algún rinconcito que alguna vez habéis ido o que habéis visto o que cuando erais más pequeños ibais de excursión. Ahora ya no habéis de excursión o os ibais de excursión. ¿Sí? Bueno, ahora es una excusa para ir de excursión. Que además se utiliza una pequeña bandeja finita. ¿Por qué tiene que ser finita? Tiene que ser finita, lo más finita posible, porque lo importante es lo que yo estoy haciendo. La bandeja es algo que simplemente me sirve para sujetar, porque lo tengo que poner en algún sitio. Cuanto más gruesa, cuanto más profunda la bandeja, más importante es la bandeja y menos importante es lo demás. Se va a ir perdiendo, ¿vale? Es como si yo hubiera venido hoy en unas botas que me llegaran por aquí. Pues serían unas botas con un señor dentro, no un señor con botas, ¿vale? Pero pasa también en el bonsai, pasa en el kebara. Tenemos que intentar que el recipiente perturbe, moleste lo menos posible y simplemente nos sirva de contenedor, ¿vale? Pero que no sea lo importante, porque si no será una bandeja. Será el arte de las bandejas, o el arte de las macetas, o el arte de los recipientes de ikebana. Se llama suiban cuando es de cerámica, pero también puede ser de bronce. Y cuando es de bronce se llama doban, ¿vale? Y está inspirado en un jardín japonés y especialmente en un kare sansui, ¿vale? Lo que nosotros llamamos jardín zen, o lo que las tiendas de regalos venden como jardín zen. Es decir, en piedras, en arena, en grava, ¿vale? Y en algo de murgo, porque yo no puedo tener aquí árboles, plantas, porque entonces se me complicaría mucho el cultivo, se estropearía, no existen las plantas de interior, mucho menos los árboles de interior. Esta es mi pelea. Si algún día os animáis a estudiar bonsai conmigo en mi escuela, es la primera pelea que tengo el primer día en clase. Hasta que les hago entender que los árboles viven en el exterior, no viven en el interior, en el interior se mueren, ¿vale? Entonces no puedo, en mi coquetarrano, no puedo tener plantas. Todas estas plantas, ahora en el corte inglés se ha puesto de moda que las tienen metidas en una botella, no sé si alguien las ha visto, en una botella de cristal, pobrecicos. En el corte inglés me acerqué y me preguntaron, ¿le puedo ayudar? Como yo iba con la cabecita, digo, mira, digo, no te preocupes. Dentro de una botella de cristal aislada del exterior, una planta, un bonsai, un árbol no puede hacer la fotosíntesis, no llega a la luz que necesita para la fotosíntesis. Además no se hace, el ambiente no es el adecuado, ¿vale? Y se acaba muriendo, pero bueno, es la obsolescencia programada, así luego os compráis otro. Si os vive eternamente, pues entonces, nuestro coquetarrano solo podemos tener murgo, luego vamos a hablar un poco de qué cuidados necesita, pero no le puedo andar poniendo plantas demasiado grandes porque se me acabarán estropeando, acabaré teniendo hongos y cosas de este tipo. Me tiene que provocar, tengo que intentar que me provoque algo, que cuando yo mire lo que yo he hecho, mi coquetarrano, me provoque algo, tranquilidad, melancolía, no sé, algo. No me puede dejar como si yo estuviera mirando esto, que no me provoca nada. Sino como cuando miráis un cuadro que os gusta, cuando veis, oís una canción, te tiene que poner carne de gallina. Pero yo, mi mejor indicador de que algo que estoy viendo me emocione y me gusta es que me pone carne de gallina. Intentaré poner carne de gallina con todos vosotros, ¿eh? ¿Vale? Pero si no me pone carne de gallina, es como mirar al ordenador. Bueno, y lo más importante es que esto es un arte de contemplación. Esto no son trabajos manuales, que puede ser, trabajos manuales si os apetece, pero no son trabajos manuales. Al final es más contemplar que practicar. Al final estamos haciendo algo para disfrutarlo durante muchos días, durante mucho tiempo. No consiste solo en buscar una piedra, en buscar hamburgo, en buscar arena, que me he comido una A, pone arena, sino que luego es contemplar un tokonoma. Un tokonoma, no sé si sabéis lo que es, pero un tokonoma es una pequeña habitación, ¿vale? Hornacina, alcoba, donde se colocan cosas como el coqueterrarium, el bonsai, un ikebana, etc. Un suiseki, y este le hice a ayer por la tarde en mi escuela para sacar una foto y ponerla aquí, ¿vale? No me lo he traído porque se desarma por el camino, pero como vamos a hacer otro aquí. Bueno, ¿qué consideraciones artísticas deberíamos tener a la hora de colocar las piedras? Porque esto no es solo colocar ahí tres piedras. Venga, ahí va. A veces, ¿habéis visto que ahora está de moda en algunos pueblos, en algunas zonas del extrarradio en Madrid? Yo no he visto, pero por la zona norte en Alcohenda sí que hay, y en algún otro sitio que en las rotondas empiezan a poner piedras, grava, arena, y tratan de hacer como una especie de jardín, y en algún caso incluso tratan de hacer un jardín japonés, y otras veces simplemente como una inspiración, y han puesto las piedras. Si el camión no hubiera llegado y hubiera tirado las piedras, habían quedado mejor que como las pusieron. Es alucinante. No veas si somos torpes poniendo piedras, pero bueno, tratan de colocarlas, y al final lo que hacen es hacer, no sé, como una especie de valla, o solo falta poner ovejas ahí dentro o algo así, pero en fin. Porque no hay consideraciones artísticas. También es verdad que por desgracia, yo profesionalmente me dedicaba a la jardinería, y mi padre muchas veces jardinero era cualquiera. Venga, venga, tú, que no haces nada en la vida, venga, jardinero. Bueno, a ver, una buena forma de mostrar lo que yo deseo, esto es un comentario general para cualquier composición artística, es tratar de disminuir al mínimo los elementos que yo voy a utilizar, ¿vale? En una composición. Y lo que trato es de simplificar para disminuir de alguna manera la posibilidad de crear confusión. Cuantas más cosas pongo, cuantos más elementos utilizo, el que mira dice, ostras, ¿qué habrá querido decir, no? Yo siempre digo en broma que el barroco es un estilo artístico, que solo podía estar en España, porque en España parece que nos gusta rellenar mucho las cosas, ¿no? Y yo creo que la catedral equibarroca se terminaba porque decían, maestro, ya no hay sitio para colocar más cosas. Bueno, pues vamos a hacer otra catedral, o vamos a hacer otra cosa. Y todo eso va en el sentido contrario, por ejemplo, de este arte y de muchas artes japonesas, ¿vale? Entonces, yo creo que cuando lo intentéis en casa, de nuevo, volver a hacer o en otra ocasión, tenéis que intentar disminuir siempre al mínimo los elementos con los que vais a trabajar. Tres piedras es suficiente, no hace falta tres mil. Cinco es suficiente, siete es suficiente. Números impares, mejor que números pares, ¿vale? Para intentar conseguir asimetrías y no acabar con cuatro, cuatro esquinitas tiene mi cama, ¿vale? Bueno, luego las formas de las rocas, del musgo, de la arena, de la bandeja, tienen que ser lo más orgánicas posibles. Me explico. Tenéis que intentar utilizar piedras, creo que ahí tenemos suficientes piedras ondulantes, irregulares, asimétricas, asimétrico quiere decir desiguales. Yo cojo una piedra y la mire por donde la mide, la trate de dividir por donde la trate de dividir, nunca encuentro dos lados iguales, eso significa asimétrico, asimétrico es desigual. No sé por qué en Occidente se introduce la idea de que el equilibrio es simétrico y el desequilibrio es asimétrico. No. La asimetría y la asimetría son equilibrios, son diferentes formas de plantear equilibrios. Y la asimetría es un equilibrio y es el equilibrio más interesante y el más natural porque en la naturaleza todo es asimétrico. El agua se mueve de un lado a otro porque hay un sitio que está más alto y otro sitio que está más abajo y por eso fluye. El aire yo lo respiro porque aquí no hay nada, entra y sale. Las cosas fluyen, las cosas... Estoy vivo porque hay una asimetría en el universo que hace que estemos vivos. Y cuando todo esté simétrico pues ya no habrá nada que va de un sitio a otro, nada fluye de un lado a otro y no hay nada que esté vivo. Estaremos todos muertos, todos fríos y todos colocados por igual en su sitio. Así que tengo que intentar que mi composición sea asimétrica para que sea lo más natural posible. Yo voy al bosque y no veo ninguna asimetría por ningún lado. O sea, no consigo que este lado, de este lado o de aquel lado o de arriba o de abajo sea igual. Es asimétrico. Incluso nosotros somos asimétricos. Por eso nos ponemos de un lado que es el lado mejor y no del otro. Si os haces una foto y os dobles por la mitad no coincide exactamente. ¿Vale? Entonces, la asimetría es un concepto occidental al que le debemos su existencia a los griegos que estaban empeñados en hacer las cosas asimétricas, grandes, regulares, geométricas, que es lo contrario de ondulante, irregular y asimétrica. Tenemos que conseguir hacer cosas como Gaudí con la catedral o el modernismo o el art de Caud, todo este tipo de artes que están inspirados en artes japoneses y en Japón. Bueno, el tamaño del elemento principal, de la piedra principal, siempre en cualquier composición tengo un elemento principal. Aquí va a ser una piedra que va a ser la más grande, la más interesante, la que yo quiero destacar, la que hace que todas las demás piedras estén en función de ella. Si yo coloco una piedra de una determinada forma, las demás piedras de alguna forma van siguiendo ese patrón. O sea, no pongo una piedra mirando para allá de una manera, de un color y de una textura, luego pongo otra piedra que no tiene nada que ver con ella mirando para el otro lado y luego, o sea, la piedra más grande, el elemento principal es el que determina de alguna manera cómo van a ser. Cuando yo veo la sierra de Guadarrama, todas las piedras son parecidas y todas las piedras están colocadas más o menos siguiendo un patrón que es el de la erosión, el de los movimientos geológicos, no están unas piedras de un lado y otras piedras de otro lado. Cuando las piedras están de un lado y de otro lado son piedras porque alguien ha cogido y yo que sé, había una mina, una cantera, algo, las han removido y entonces se han quedado mal colocadas. Pero la naturaleza, aunque parezca aleatorio, siempre sigue un patrón, aunque parezca caótico, sigue un patrón y ese patrón es asimétrico. Y luego, el formato de la composición es importante. A ver, hay una cosa que cualquier cosa, cualquier composición que yo haga, un cuadro, un bonsai, el coquet de rarium, siempre hay un elemento principal que es el que capta mi atención. Ahora yo soy el elemento principal aquí, ¿vale? y vuestra atención está capturada por mi presencia, ¿vale? Y entonces resulta que yo estoy colocado, conforme estéis vosotros mirándome, estoy colocado en un sitio que no es el sitio normal para que vosotros miréis. El sitio normal en el occidente sería aquí. Yo miro aquí y entonces esto es lo normal porque vosotros leéis de izquierda a derecha como yo. Entonces miráis aquí y luego hacia allá como cuando yo estoy leyendo algo. Cuando yo leo un cartel o cuando leo esto me oís, ¿verdad? Aunque me he levantado. Yo empiezo a analizar por aquí y voy bajando para abajo y cuando tengo que leer hago así y el movimiento que tengo es así y así, así y así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tengo ese movimiento que se llama diagrama de Gutenberg que cuando yo hago una composición y el elemento principal está a la izquierda y los demás elementos están a la derecha facilita la lectura, facilita la visión del que está viendo pero cuando se hace al revés cuando el elemento principal está allí y tenéis luego que mirar hacia la izquierda esa no es la forma natural en la que nosotros miramos en Occidente y eso dificulta entender lo que estás mirando. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo me equivoco si yo me equivoco al hacer una composición en el sentido contrario al de Gutenberg la gente ve los errores pero si yo lo hago siguiendo el diagrama de Gutenberg la gente ve menos los errores porque enseguida le echo un vistazo y dices ya lo he visto como cuando hacéis una lectura rápida ya lo he visto y entonces es muy importante tratar de que compongáis las cosas de izquierda a derecha ojo que en Japón y en Oriente es al revés porque la gente porque la gente está acostumbrada a leer de derecha a izquierda y de arriba a abajo no en horizontal y entonces muchas composiciones muchas composiciones en Japón pues se harían al contrario ¿vale? en este caso no sé si porque estamos organizando algo japonés nos hemos puesto aquí a mí los bonsais me salen diseñados como los japoneses y los tokonomas y las composiciones y tal pero porque estoy acostumbrado a ver a visitar a hacer y porque trato de trato de alguna manera pues como perdón por el ejemplo que voy a poner trato de alguna manera como esos japoneses a los que les gusta el flamenco y han nacido en Tokio pero quieren ser como si hubieran nacido en el barrio de Triana pues a mí yo quiero ser como si hubiera nacido en Japón ¿no? en Kioto entonces intento hacerlo lo mejor que puedo bueno luego también tengo tenéis que considerar en la composición que hagáis tenéis que considerar los espacios los espacios que ocupan las rocas y los espacios que no están ocupados por nada que están ocupados por la grava por la arena o por el murgo los espacios vacíos los espacios vacíos son muy importantes ¿vale? en las composiciones artísticas japonesas ¿vale? y sobre todo en el arte zen es muy importante el espacio vacío en cualquier disciplina japonesa tiene que estar no puede no estar ¿vale? el espacio vacío en una composición añade calidad sofisticación le da importancia ahora mismo yo soy el importante porque aquí está todo esto vacío si aquí hubiera sentada más gente pues estaría y estaría diciendo bueno ¿y quién es el que manda aquí? ¿y quién es el que va a dar la conferencia? ¿quién es el que? ¿vale? entonces el espacio vacío me ayuda a a marcar a marcar mejor el 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 principal el elemento principal ¿vale? da sensación de movimiento incluso al diseño ¿vale? y también debería de intentar jugar un poco con la lectura que yo os he dicho antes si el elemento principal lo tengo en la izquierda el espacio vacío debería estar en la derecha es algo así como el yin y el yang tengo una cosa y su contraria lo equilibrio por su contrario tengo mucho de algo y poco de nada o tengo mucho de nada y poco de algo pero no tengo 50% de algo y 50% de nada ¿vale? porque eso sería intentar hacer con una mente occidental algo que es japonés ¿vale? estoy intentando hacer algo no no de la manera adecuada la gente que no ha oído hablar del espacio vacío o que no está acostumbrada al espacio vacío le parece que la nada para los principiantes que la nada es nada pero sin embargo es algo la nada es algo ¿vale? y permite que respire la composición ¿vale? es muy importante el espacio vacío yo quiero que hoy empecéis a pensar en eso en el espacio vacío ¿vale? la iluminación tenéis que tener en cuenta cuando lo coloquéis en casa que la iluminación también le va a afectar ¿vale? y dependiendo de la luz de cómo le dé la luz pues va a afectar a cómo lo vais a percibir vosotros entonces es importante que la luz o que el foco o que donde se ilumine o que la ventana esté a favor de esa lectura que yo os decía de izquierda a derecha no hacer un contrapicado ¿habéis visto las pelis de miedo? yo me pongo la luz aquí y como las sombras son raras son al revés porque cuando alguien ve las sombras cambiadas de dirección es que no es algo bueno aparte de que la luz viene de arriba no la luz eléctrica que también la hemos puesto arriba ¿habéis visto? no la hemos puesto abajo ni de lado trata de simular el sol pero el sol y lo bueno viene de arriba la luz viene de arriba los ángeles vienen de arriba los buenos vienen de arriba pero las luces que vienen de abajo son malas ahí está el demonio ahí está el infierno ahí están los volcanes ahí están las luces chungas entonces intentad no iluminar el coquedama con luces extrañas porque hará sombras que van a perturbar un poco la composición entonces tenéis que intentar que la luz simule la luz del sol y que parezca lo más natural posible la luminosidad vamos a hablar un poco de colores la luminosidad es la cantidad de luz con respecto a los colores ¿vale? que percibimos de algo ¿vale? y podemos hablar de colores oscuros y de colores luminosos los colores oscuros y los colores luminosos nos ayudan a crear profundidad cuando trato de hacer un coqueterrario o cuando trato de hacer alguna disciplina que me recuerda un paisaje es muy importante jugar con los colores claros y con los colores oscuros es decir por ejemplo las piedras que vais a colocar si elegís varias piedras tres piedras y unas son más claras y otras son más oscuras las más claras intentar avanzarlas ponerlas en primer plano y las más oscuras detrás porque eso refuerza la sensación de profundidad y que cuando miréis y saquéis una foto parezca aquello más grande porque yo lo que tengo cerca de mí los que estáis cerca de mí os veo mucho más iluminados pero los que estáis allí lejos os veo mucho más oscuros y allí al final del todo os veo oscurísimos entonces poner las cosas oscuras delante y las cosas claras detrás lo que hace es anular la profundidad que tiene una cosa tridimensional y mira que es difícil dejar plana una cosa que es tridimensional ¿vale? entonces hay que intentar que os fijéis en ese pequeño detalle y luego hay otro concepto en el color que es el de la temperatura que es algo subjetivo porque las cosas no son ni frías ni calientes pero sí que hay colores que me sugieren calor y hay colores que me sugieren frío ¿vale? los colores más cálidos el naranja el rojo toda esa gama de colores me da sensación el amarillo me da sensación de cercanía cuando algo yo estoy cerca de una fogata cuando estoy cerca de alguien siento su calor pero cuando me alejo aquello empieza a enfriarse ¿vale? ya no siento el calor así que los colores azules los colores verdes ese tipo de colores son colores fríos los colores fríos me dan sensación de lejanía el cielo azul está muy lejos ¿vale? el mar es muy grande entonces si tenéis algo que tenga tonos subidos de más cálidos o más calientes en las rocas o en el musgo pues intentar clarito color cálido primer plano oscuro y un color frío al segundo plano le vais a dar mucha profundidad de hecho cuando se hace bien y tenemos la suerte de hacerlo bien le haces una foto y si no tienes ninguna referencia no parece en 15 centímetros puede ser mucho más ¿vale? y dices joder casi podemos caminar y pasear por ahí ¿no? ¿vale? importante y luego contraste es importante los contrastes transmiten energía ¿vale? es importante que el elemento principal esté contrastado yo he intentado hoy traer arenas tierras gravas que hacen contraste con las piedras y piedras de unos tonos que también hacen contraste con el verde del musgo tenemos que intentar hacer contrastes porque así resaltamos más lo que nosotros queramos resaltar que en este caso es el elemento principal ayuda a la gente que lo mira a comprender y decir mira esto es el elemento principal un contraste es algo que dice mira esto es un contraste por ejemplo este rojo y este negro esto aquí hay un montón de cosas negras pero esta es especialmente importante y entonces aquí hay un contraste no sé si estoy aquí liando con la grabación bueno me ayuda a comprender vale los seres humanos estamos programados para el contraste vale si fuéramos recolectores y los frutos estuvieran inmaduros serían de color verde que es el color de las hojas no veríamos ningún fruto porque no hay contraste cuando los árboles deciden que sus frutos están maduros y que sus semillas necesitan ser difundidas se ponen de un color que contrasta con el verde para que lo veamos entonces vamos alerta los animales venenosos cualquier cosa cualquier señal de tráfico siempre tiene un color que contrasta con el entorno porque en cuanto yo veo un contraste mi cerebro se fija en él los contrastes me ayudan a comer me ayudaban en la antigüedad a comer me ayudaban a huir me ayudaban a protegerme me ayudaban a esconderme en mi cerebro siguen siendo muy importantes todavía tengo mucho de homo sapiens y de homo nerdental en mi cabeza vale entonces acordaros de los contrastes hacer algo que no contrasta con la bandeja que no contrasta con las piedras que no es apagar mucho dejar muy sosa la composición vale y que el elemento principal se pierda y no sepamos muy bien cual es tenéis que intentar siempre equilibrar con colores complementarios todo esto de la intensidad la luminosidad si utilizáis colores cálidos colores fríos utilizar contrastes podéis utilizar contrastes de cálidos que son todos estos y fríos el verde es el color intermedio de allí de aquí para allá son todos cálidos y de aquí para allá son todos fríos vale entonces si yo cojo colores de aquí con los de enfrente o los de aquí con los de enfrente estoy consiguiendo contrastes muy grandes pero luego también podría utilizar otro tipo de contrastes que es directamente uno al opuesto del otro aunque son esas flechas morado y amarillo si queréis no pasar desapercibidos ir de morado y amarillo ya veréis como Van Gogh Monet toda esta gente del siglo XIX utilizaba muchos estos contrastes empezaron a a utilizar este tipo de 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 experimentación ¿no? en la pintura bueno me he ido para atrás vale luego también es importante que vuestra composición genere algún significado este significado está muy relacionado con que la composición me dé sensación de movimiento o que me dé sensación de reposo ¿vale? ¿por qué es importante que me dé sensación de movimiento? porque el movimiento me atrae igual que el contraste me atrae el movimiento me atrae yo no conozco a nadie que no vaya a la orilla del mar se siente viendo las olas o viendo como dan las olas no conozco a nadie que no se quede mirando el fuego y por eso no conozco a nadie que perdón es que no lo recuerdo ¿cómo se llaman las salas de juego allá en Japón? Pachinko claro es imposible es que eso es fuego eso es mar es todo moviéndose todo colores todo contraste allí vamos es imposible no entrar ¿vale? los neones que se encienden y se apagan así que yo tengo que intentar darle movimiento darle movimiento a mi composición y eso lo voy a conseguir porque mi composición es asimétrica porque mi composición está descentrada ¿qué manía tiene la gente con poner las cosas en el centro? ¿no? parece la foto del carne de identidad cuando queréis salir guapos no os ponéis así en el centro os ponéis así espera un momentito haces así ¿no? y te pones así de lado ¿no? pues las piedras también tienen su lado bonito y se ponen de lado no se ponen como si fuera el carne de identidad vale hay que intentar hay que intentar además no completar la escena o sea yo tengo que sugerirlo y el que está mirando ahí ya que se imagine el camino del vid o la sierra de Guadarrama o el parque de Ordesa por lo que os dé la gana y además tengo que intentar inclinar las cosas tengo que intentar no ponerlo así como estoy poniendo yo el teléfono sino tratar de inclinarlo tratar de inclinar las cosas le da un poquito de le da un poquito de gracia ¿habéis visto qué truco? así miro la hora si vuestra composición es simétrica se queda simétrica todo centradito lo mismo a un lado que a otro lo mismo delante que detrás si está todo centradito simétrico si todo está completo si no le falta nada bueno si es que a esto no le falta nada me falta una pieza que la estoy buscando en el rastro y todo está recto y todo es geométrico pues va a ser una cosa que va a emocionar poco ¿no? que no va a ser tan bonita luego ya veréis en casa como si luego jugáis con ella jugáis con ella es que le dediquéis tiempo a observarla y veréis como con la cámara o con el móvil o haciendo un vídeo encontraréis rinconcitos que digo madre mía y como has encontrado ese rinconcito nadie va a saber si el rinconcito está en vuestra casa o el rinconcito estaba en un parque durante el confinamiento si alguien quiere hacerlo en Facebook publiqué un montón de fotografías de florecitas alrededor de un kilómetro que era por donde yo me podía mover yo vivo en tres cantos y entonces todas las florecitas que me encontraba en los árboles en las aceras en los rincones de no sé qué todas estas cosas las estuve fotografiando y subí un álbum y la gente me preguntaba que son flores que nacen ahí en medio en una esquina tal pero nadie se fija en ellas ¿no? entonces ahí me tumbaba en la acera y estas cosas la gente me vería ahí diciendo ¿qué le pasa a este hombre? pues seguro que podéis encontrar esos pequeños detallitos con el muevo con la piedra alguna cosita tal que dices ¡jo! es alucinante o sea no me había dado cuenta que podía haber tantas cosas en algo tan pequeño podía haber tantas cosas ahí contenidas ¿no? bueno lo que tenemos que hacer es componer componer es organizar ¿vale? y organizar de una forma equilibrada pero equilibrada en el sentido que os he dicho antes asimétrico descentrado y tenemos que hacer que cada elemento cada uno tenga su sitio pero encaje con los demás ¿vale? tengo que buscar una armonía ¿vale? tengo que buscar que el espacio que ocupan entre ellos sea asimétrico las notas musicales las notas musicales de cualquier canción ocupan un sitio un espacio entre nota y nota ¿sabéis lo que hay? silencio vacío la cadencia que hay entre notas la intensidad con la que se toca la nota y lo que se tarda en tocar una nota y la otra es decir el vacío que hay entre medias lo que provoca es el ritmo ¿vale? si yo hago una composición musical donde la nota siempre es esto parece una gotera del techo no es música pero si yo trato de hacer esto asimétrico es decir no sé si es bueno o bonito pero no es una gotera que cae del techo lo único que he hecho ha sido cambiar la intensidad que sería el tamaño de las piedras las distancias más cortas más juntas más espacio vacío menos espacio vacío cuando nos gusta una canción es porque tiene un reparto porque tiene un ritmo y además hay diferentes ritmos que les hemos puesto nombres y entonces eso nos gusta cuando una canción no tiene ritmo es porque todo es igual todo va seguido y es como un niño con un palo dándole a un a un yo que sé a un tambor o a un o a un bidón ¿no? entonces mi composición tiene que ser algo parecido a una composición musical ¿vale? equilibrada pero buscando una armonía y que todo encaje unos encajen con otros ¿vale? tengan su lugar su sitio esto lo consigo compensando lo que se llaman elementos o masas combinándolo con el espacio vacío ¿vale? y eso es porque el tamaño de unos elementos con respecto de otros se combina tenéis que coger tres piedras pero tenéis que coger tres piedras de tamaños diferentes no tres piedras parecidas para intentar compensar a la grande con las pequeñas en las distancias con respecto al tamaño que tienen ¿vale? también lo conseguís bueno acabo de decir con las distancias ¿vale? habrá cosas que estarán más cerca o más lejos ¿vale? de la piedra del elemento principal y cuanto más cerca o más lejos pues más tendrá más sensación de lejanía o de cercanía me dará las cosas grandes se ponen delante las cosas pequeñas se ponen detrás las cosas grandes de colores intensos de colores claros habéis visto que estoy añadiendo colores se ponen delante las cosas pequeñas las cosas de colores oscuros y las cosas que no tienen colores saturados sino que tienen colores fríos se ponen detrás ¿vale? luego voy a ir añadiendo cosas para que veáis que ostras pues no es que ponga una piedra aquí y ya está el valor tonal yo trato de contrastar o trato de equilibrar asimétricamente pues tengo cosas que tienen un tono un tono X y lo trato de equilibrar con el contrario pero si tengo de un tono mucho del otro tengo poco como siempre tengo una piedra grande y luego tengo dos pequeñas una grande dos pequeñas una es distinto de dos y además es la grande y las otras son pequeñas estoy haciendo combinaciones asimétricas ¿vale? y luego el espacio vacío el espacio vacío tengo que intentar que sea asimétrico es decir que no vayan siempre que no sean los travesaños de una vía del tren que van todos a la misma distancia que no sean estas mesas que todas van a la misma distancia ¿vale? tengo que intentar aquí tenéis un ejemplo de una colocación asimétrica siguen una línea pero no pero no están siguiendo una sino que si yo os preguntara cuál es la siguiente piedra y dónde va pues seguro que no me vais a decir que es una gorda ¿vale? y seguro que me vais a decir pues va a la izquierda otra vez a la derecha pero no me vais a decir que va en línea recta porque estáis viendo que hay curvas ¿no? ¿vale? entonces esto es asimétrico ¿vale? el espacio vacío que hay aquí ¿habéis visto? el espacio vacío que hay aquí es mucho más grande que el espacio vacío que hay por aquí el espacio vacío más grande está más cerca de las cosas grandes y el espacio vacío pequeñito está más cerca de las cosas pequeñitas ¿vale? bueno eso es una composición asimétrica una asimétrica hubiera sido todas las piedras del mismo tamaño aquí en fila o todas las piedras pequeñas en fila así una diagonal o todas las piedras por acá así en fila ¿vale? bueno eh nunca nunca tenéis que esto no significa que pongamos las cosas de manera aleatoria que hoy cojáis y digáis pues bueno que sea lo que os quiera esto más asimétrico que esto que no sé ni tanto lo he puesto pues no se trata de eso sino que se trata de que lo hagamos de manera consciente ¿vale? de que parezca natural pero de una manera consciente de que visualmente como esa fotografía yo pueda ver una dirección no existe pero si existe yo puedo seguir un camino ¿vale? yo tengo que intentar marcar una dirección que alguien cuando vea mi composición diga ah mira esto debe ser trate de adivinar esto debe ir por aquí debe continuar por allí por allí debe haber algo más ¿vale? eso es misterioso y además es interesante y dispara dispara al cerebro ¿vale? cuando cuando sigue sería por ejemplo una composición simétrica sería como una peli con spoiler ya sé cómo termina todo y en cambio esto es una peli que no sé cuál es el siguiente capítulo ¿vale? ya me lo trato yo de descubrir bueno también es importante como os dije antes el tema de la armonía crear un orden acompasar ese orden ¿vale? con diferentes elementos y hay una cosa que está relacionada con esto que es recrear una especie de profundidad que nos va a dar perspectiva y una posición relativa de los objetos ¿vale? la perspectiva es una ilusión visual no existe lo tenéis claro ¿no? que la perspectiva no existe o no o tenéis dudas alguien cree que existe que levante la mano o cualquiera se atreve después de lo que he dicho claro la perspectiva no existe es un invento de mi cerebro dos líneas paralelas nunca se juntan pero yo cuando miro dos líneas paralelas allí lejos se acaban juntando en un punto que llamamos punto de fuga pero solo existe mi cerebro si alguno cree que esto es mentira se puede coger una vía una carretera lo que quiera y cuando llega al final y se junten que nos mande una foto y nos lo diga ¿vale? si tarda mucho ya nos imaginamos que es que no encuentra el punto ¿vale? pero da sensación de profundidad esto que parece tan evidente los seres humanos tardaron un montón de tiempo en descubrirlo que no fue hasta prácticamente el renacimiento yo me imagino no quedo grabado pero me imagino en el renacimiento alguien diciendo mira, mira, mira cuando juntas dos líneas ¿ha visto? ¿a qué hora parece que está lejos? madre mía lo que acabamos de descubrir ¿no? bueno yo en mi en mi composición tengo que intentar dar perspectiva y tengo que tratar de que mirando desde el frente las piedras los contornos de las piedras traten de converger hacia algún sitio que se vayan alineando hacia algún sitio para que tenga perspectiva para que tenga profundidad ¿vale? y tengo que también tratar de buscar una posición relativa que es muy importante y esto es una o trata de ser una bandeja o una maceta lo que sea y lo que trato es de buscar una cosa esto de aquí ese sitio donde hay una intersección de dos líneas eso es un punto áureo esto es otro punto áureo esto es un punto áureo y esto es otro punto áureo ¿qué son los puntos áureos? son sitios donde yo divido esto en un un tercio ¿habéis visto? esto es un tercio y esto son dos tercios y esto es un tercio y esto son dos tercios y lo puedo hacer al revés un tercio y dos tercios yo siempre divido longitudinalmente transversalmente mi maceta mi bandeja lo que sea lo divido en tercios como si estuviera haciendo una fotografía si estuviera haciendo una fotografía estaría intentando encuadraros buscando eso que se llama regla de los tercios pues yo tengo que intentar poner la piedra la piedra más importante o aquí si queréis hacer una composición de izquierda a derecha para que se vea más fácilmente para conseguir un mejor efecto más fácil o la puedo poner aquí si quiero conseguir un efecto de derecha a izquierda que iría un poco en contra del diagrama ese de Gutenberg que os mencionaba pero también puedo elegir ese punto y también puedo elegir este punto puedo elegir este o ese pero lo que sí es importante porque depende del tamaño de la roca es importante que esté en algún punto de esta línea ¿vale? y que el espacio vacío si yo pongo una piedra en esta línea y pongo una piedra aquí por ejemplo si pongo una piedra aquí el espacio vacío que queda aquí delante es muy poco y el espacio vacío se queda aquí detrás se queda escondido tengo que intentar poner la piedra principal en una línea buscando un punto áureo y dentro de lo que cabe lo más atrás posible pensando que tengo que luego poner otras piedras que tienen que ir más para atrás ¿vale? pero tengo que intentar ganarle algo de espacio vacío aquí e ir ganando por ejemplo espacio vacío en toda esta zona ¿no? si quiero hacer una composición que sea una composición un poco comprometida muy sencilla pero que tiene un resultado bonito entonces el buscar la posición relativa adecuada del primer elemento luego va a hacer que todos los demás busquen su sitio y es muy importante ¿vale? en ningún caso la pongo aquí en todo el medio porque ahí me quedo sin las cosas más importantes de esta composición ¿vale? eso luego va a condicionar el ritmo que tiene la composición otra consideración importante que ya os he comentado antes es el de las líneas horizontales y verticales que converjan ¿vale? para conseguir perspectiva lineal pero a veces no tengo líneas a veces yo no tengo líneas porque no estoy haciendo un dibujo no estoy haciendo un cuadro estoy con objetos pero esos objetos como las piedras que veíamos antes que iban serpenteando el cerebro humano tiene la capacidad de unir puntos e inventarse una línea yo tengo ahora mismo la capacidad de ver líneas entre las mesas de ver líneas de alumnos por vuestras cabezas yo veo líneas que no existen pero mi cerebro las alinea ¿vale? y las ordena en filas o las ordena en columnas o las ordena en zigzag o lo que sea ¿no? fijaros si tenemos la capacidad de ordenar puntos que somos capaces de inventarnos las constelaciones que no existen en ningún sitio nada más que en el planeta Tierra y solo desde donde las miramos en cuanto nos movamos a otro planeta ya no se ven las constelaciones con lo cual los que escriben ciencia ficción barata orientándose en los viajes por las estrellas no saben que cuando te mueves ya te has perdido porque ya no están colocadas las constelaciones como estaban y ahora como volvemos para casa ¿no? bueno entonces a veces no hay pero yo puedo conseguir perspectiva colocando las cosas adecuadamente las cosas adecuadamente quiere decir que están de forma natural como yo las veo o sea yo por ejemplo a los que están aquí en la primera fila si os tuviera que dibujar os veo de este tamaño ¿eh? de este tamaño los de la primera fila de este tamaño pero los de la última fila fijaros donde tengo la mano los de la última fila están más arriba ¿habéis visto? y más pequeños están más arriba y más pequeños los de la primera fila están más abajo y más grandes entonces yo veo las cosas abajo y grandes cuando están cerca de mí y las veo lejos porque son pequeñas y están arriba así que las piedras grandes intento piedras grandes piedras de color claro piedras tal intento colocarlas lo más abajo posible en mi bandeja y las piedras pequeñas las trato de colocar lo más atrás posible incluso puedo amontonar un poco de tierra para que suban un poquito y estoy creando perspectiva pero si lo hago al revés si las piedras pequeñas las pongo delante porque como son claras y hemos dicho que claro es delante y además es de un color intenso y tal la pongo delante y debajo y la grande la pongo arriba encima elevada y grande lo que estoy haciendo es una foto de la boda comuniones y bautizos los grandes delante y los pequeños perdón los grandes detrás y los pequeños delante o estoy haciendo una foto de un equipo de fútbol algunas composiciones de bosques de saiké de joshué esto es bonsai o de coquedamas y tal a mi me parecen fotografías de bodas comuniones y bautizos el que lo hace le suena la música pero no se sabe la letra sabe que tiene que hacer algo con las piedras y tal vale entonces es muy importante conseguir lo que se llama perspectiva pictórica que es el primero que se dio cuenta de esto fue Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci empezó a hacer cuadros y sus contemporáneos donde sin líneas son la base de colores y el tamaño del elemento colocado arriba abajo delante tal no se que daba sensación de profundidad entonces yo puedo hacer lo mismo con mis piedras y con mis murgos y con mi bandeja vale y tenéis que considerar que frente a diferentes tamaños la más grande siempre es más cercana que el pequeño que cuando cuando están superpuestos cuando cosas se superponen superponen es que se tapan un poquito ojo que las piedras que tapen un poquito y tal o que hagan cavidades o sea podéis ser creativos atraen mucho la atención a los humanos nos gusta somos un poco cotillas o sea cuando yo pongo una piedra delante y otra detrás y se tapa un poco somos como nos entra la sensación de ¿sabes? de ¿qué habrá ahí detrás? o si me hago una pequeña oquedad un pequeño agujerito hay una pequeña cuevecita algo así a la gente le entran ganas como de entrar esos detalles en las composiciones son muy interesantes atraen mucho mucho más que si no hay nada ¿vale? todos tenemos algo de portero y de portera en nuestra vida y en arte es muy importante por eso no expresarlo todo y dejar ahí para que alguien diga esto yo creo que esto ¿por qué lo habrá hecho? ¿qué habrá ahí? y yo creo que incluso te psicoanalizan los críticos que no han sido artistas te sabes te esto seguro que es porque de pequeño no fue al psiquiatra bueno y luego entre dos objetos en posición vertical ¿vale? el más bajo como os he dicho yo aquí ¿no? que os he dicho allí atrás esto está arriba y aquí abajo está más cerca entonces en dos posiciones lo que está arriba siempre se percibe como algo más lejano y lo que está abajo siempre como algo más cercano dicho esto podéis combinar todas estas cosas para tratar de dar profundidad cuantas más cosas combino bien más profundidad le doy a la composición y cuantas menos cosas combino mal o más cosas combino mal le voy restando es como si voy dando puntos y quitando puntos a veces la composición le he quitado tantos puntos que es horrible y otras veces le he quitado lo suficiente como para que sea cero suma cero o sea no no tiene perspectiva ¿vale? y luego la textura la textura es importante vais a encontraros piedras que son muy lisas y que tienen poca textura poca textura es que se ven poco minerales se ve poco murgo se ve poco líquen y vais a encontrar piedras en las que se ven mucho los minerales destacan mucho se ve la composición de la piedra se ve murgo se ve líquen a ver cuando yo estoy mirando aquí a las dos compañeras de Fundación Japón veo todos sus detalles ¿vale? pero cuando se vayan allí solo veo dos chicas pero no veo los detalles no sé ni cómo es el estampado de la ropa ni de la mascarilla ni de nada entonces cuando yo tengo un objeto que tiene mucha textura si lo pongo delante me da la sensación de que está cerca y si tengo una piedra en este caso que tiene poca textura y pocos detalles será buena para atrás fijaros pocos detalles color oscuro pequeñito arriba eso está muy lejos grande color intenso mucho detalle delante podemos ir andando hasta allí y luego el tema de las zonas sombreadas yo os veo a todos iluminados la cara y por detrás si os tuviera que dibujar lo que veo es sombras las sombras siempre están detrás no puedo ver nunca en la sombra por definición cuando veo algo es porque está iluminado si yo estoy en la sombra o lo que estoy mirando está sombreado es que no lo veo vale entonces siempre las cosas iluminadas dan sensación de cercanía que es lo más cercano que yo tengo y la zona sombrada siempre es como la parte de atrás lo alejado también los colores más azulados o los más pálidos se perciben como alejados y lo contrario vale bueno ya vamos terminando vale sobre estas consideraciones es interesante es interesante es interesante que comprendáis un poco la forma general que tiene la piedra la bandeja lo que vais a utilizar vale para tratar de encajarlas lo ideal sería siempre hacer un boceto previo de lo que quiero hacer que es que yo tengo los elementos y tengo las las cosas que necesito y con lo que necesito trato de pensar un poco trato de jugar un poco con todas estas cosas trato de organizar las piedras de diferentes formas a ver qué pasa si lo pongo aquí y pongo las otras que acompañan así y si lo pongo de otra manera y si cambio la piedra de posición en fin tengo que tratar de jugar un poco con la escena y tratar de ver qué repartos voy a hacer si lo hago de izquierda a derecha de derecha a izquierda vale es importante el hacer un boceto o jugar con las piedras en este caso me ayuda a ordenar las ideas que tengo yo dentro de mi cabeza y a decidir un poco qué posibilidades son las más las más interesantes debería de tomar como guía el plano de visión del espectador en este caso la parte más larga de la maceta o de la bandeja es lo que va lo que va a ver el espectador y trataría de reforzar la visión que tengo ahí no significa que me olvide de la parte de atrás pero la parte de atrás como que tiene menos importancia es como en un decorado la parte de atrás del decorado quizá importa menos pero la parte de adelante en este caso la parte larga de la bandeja tengo que intentar pensar en ella y ver cómo la refuerzo y luego también pensar en los puntos de fuga los puntos de fuga es dónde convergen mis líneas y dónde yo si alguien tuviera que seguir poniendo cosas o si yo pudiera ir caminando por ahí qué es lo por dónde habría que caminar el punto de fuga siempre en un paisaje en un coqueterrario siempre me tiene que indicar es como el cartel que dice bueno pues habría que hay que seguir por ahí el camino está por allí el punto de fuga siempre me llama es algo además muy importante en arte porque llama mi atención es el punto literalmente se llama de fuga porque es el punto de salida por dónde me tengo que ir ¿vale? y luego una cosa que es importante que el diseño importa ¿vale? pero no tiene que ver nada con la decoración ¿vale? muy importante no vamos a decorar una bandeja con piedras y con murjo no tiene que ver con la ornamentación nuestra composición tiene que ser clara y sencilla y fácil y tiene que intentar representar lo que os he dicho un rinconcito de algún sitio de la naturaleza ¿vale? no tiene que ser demasiado sofisticado ¿vale? y para eso vamos a utilizar una bandeja o su iván que nos ayuda a realzar la belleza importante que sea de tonos neutros de colores oscuros para que pase lo más desapercibido posible o de tonos beige a ser posible sin patas si tiene patas que sean muy cortas lo más fina posible o sea yo no tengo que ver o sea después de ver mi composición tengo que decir anda si está sobre una bandeja no me hagas fijado ¿vale? eso es ideal y luego las piedras las piedras debería de cogerlas pensando un poco en formas y texturas interesantes en que tengan algún carácter que impriman algo ¿no? que no sea una piedra que no sea pobrecilla una piedra que no sirve ni para tirarla a alguien y luego con la escala adecuada ¿vale? con el tamaño adecuado pensando en la perspectiva y luego en las piedras tenéis que pensar que las piedras se pueden poner verticales se pueden poner inclinadas y puedo apoyarlas en otra se pueden poner horizontales yaciendo se pueden enterrar como si fuera una baldosa y solamente ver un poco la superficie es decir que las piedras se pueden poner de 20.000 maneras y que todas las piedras tienen un frente y que tienen un frente que puede ser en cualquier dirección 360 grados en cualquier dirección izquierda, derecha arriba, abajo diagonal con lo cual tenéis que intentar coger y jugar un poco luego lo voy a hacer yo jugar un poco con la piedra y ver cuál es la visión más interesante de esa piedra y sobre todo una visión que la piedra pueda apoyar a lo mejor encuentro una visión maravillosa pero que tiene una forma que es que no es que pues hermanos la quiero poner así pero es que así no podemos poner la piedra hay que intentar buscar la posición estable pero que las piedras tienen un frente que tienen una parte bonita ¿habéis estado en una ceremonia del té? ¿habéis visto alguna ceremonia del té? no pues tenéis que ir a una ceremonia del té es que la cámara me tapa y digo a lo mejor no, no, no a lo mejor ahí hay una persona que sí bueno pues en la ceremonia del té una de las cosas que se hace cuando se ofrece la taza para tomar el té al invitado es que se presenta por el lado más interesante por el mejor lado porque no son iguales las tazas y es como señal de respeto y el que toma el té pues lo que hace no es beber por esa parte sino por respeto intenta beber por el lado contrario para no estropear y luego se lo devuelve esto quiero deciros con esto que es que en 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 las artes japoneses en Japón todo tiene un frente hasta este mando tendría un frente todos los objetos tienen una parte que es la más bonita la más interesante ¿vale? y las piedras también lo tienen aunque sean piedras ¿vale? bueno los murgos cuanto más cortos mejor estos murgos que parecen terciopelo serían fantásticos lo que pasa es que estamos en el mes de julio y los murgos cortitos en el mes de julio pues no están pero si queréis hacer o repetir el ejercicio en diciembre o en noviembre o por ahí cuando ya ha habido lluvias y habrá murguitos finitos pues esos serían fantásticos y si no los de pelo largo los murgos es fácil que son los murgos que se utilizan para el Belén que se utilizan para los copedama que se utilizan para otra serie de cosas para las orquídeas no sé si alguien tiene orquídeas ¿vale? y que son los que hemos traído porque son los que podemos conseguir ahora que al ser los de pelo más largo pues son los que más los que más aguantan ¿vale? pero hay multitud de murgos también estaría bien si vais al campo tener cuidado de coger murgos porque no se puede coger murgos de cualquier sitio ¿eh? lo tenéis que coger o que es de vuestra valla de vuestro jardín o de un parquecito o de la cuneta de una carretera o sea de algún sitio donde esté claro que si os pillan si lo estoy cogiendo aquí que aquí no estoy haciendo ningún daño y tener cuidado si son parques naturales y con la revista ¿vale? porque por una tontería pueden poner una buena multa ¿vale? luego podemos poner algunas plantitas pequeñitas algunos helechitos algunas plantas crasas ¿sabéis lo que son las plantas crasas? unas plantitas pequeñitas carnosas que viven con poca agua que suelen en la naturaleza están entre las piedras sobre las piedras en las ciudades están en los tejados no los habéis visto nunca en los tejados y florecen ahora están floreciendo tienen flores de color blanco de color amarillo son de las flores más bonitas y en invierno se ponen de color rojo la plantita por el frío muy bonitas yo tengo fotos muy bonitas de esa planta son muy chiquititas son tapizantes tenéis que evitar plantas invasoras o sea poner plantas que crecen mucho o que se hacen muy grandes porque entonces os va a estropear la composición y os va a dar problemas de cultivo y sobre todo la escala la escala es importante y luego la tierra las tierras que utilicéis pues de nada que la granulometría sea uniforme yo he cribado la tierra he traído tierra para que sea lo más uniforme posible un poco adecuado a la escala que vamos a utilizar en las piedras yo me he traído arena más fina graba un poco más gruesa pues queda un poco en función de lo que queréis hacer si vais a utilizar piedras grandes o alguna piedra más grande pues mejor la graba más gruesa si vais a hacer una composición muy pequeñita muy minimalista con piedras muy chiquititas pues una granulometría un poquito más fina tengo que intentar acompañar un poco con buenos contrastes con las piedras y que también tengan armonía con la bandeja y sobre todo de un material la graba debería de ser un material que me ayude a drenar y airear la bandeja ¿por qué? porque voy a poner murgo voy a poner piedra debería de hecho he ido a buscar agua antes de que entrara porque de vez en cuando al murgo habrá que echarle agua habrá que mantener la piedra de vez en cuando por lo menos cuando venga alguna visita o cuando queráis hacer alguna foto o cuando queráis disfrutar buscar la piedra para que salgan todos los colores salga la textura salga la pátina ¿vale? yo por ejemplo estas piedras están cogidas son muy viejas están cogidas de haber estado en la interperie pero si hubiera alguna piedra un poco más nueva que no está en la interperie porque la hemos sacado del suelo yo la dejaría en mi jardín de hecho si algún día va a ser bonsaikido pues en el jardín tengo piedras y se pueden tirar 10 años una década fuera del jardín con las demás las riego cuando riego los bonsaikido están haciendo una cosa que se llama yoseki que es que están cogiendo su pátina natural y me están mostrando lo que me van a poder mostrar cuando están en la superficie y pasa el paso del tiempo no utilizo piedras nuevas recién cogidas no utilizo piedras cortadas partidas porque esas piedras no tienen wabi-sabi no tienen paso del tiempo no tienen este yoseki del que yo hablo vale bueno bueno paso a paso tenéis que decidir esto es simplemente un repaso de lo que vamos a hacer y ya descansamos un ratito y luego ponemos a hacerlo vamos a decidir qué tipo de paisaje queremos hacer tenéis que decidir qué tipo de paisaje queréis hacer lo ideal sería hacer bocetos no nos va a dar tiempo además necesitaríamos papel si alguno quiere hacer algún boceto porque se trae de cuaderno pues lo puede hacer para ver distintas opciones vale para pensar en distintas posiciones para pensar en los elementos que voy a hacer con ellos vale ahora luego cuando volvamos del descanso familiarizáis un poco con las piedras que hay vale como somos muchos y se puede armar hay un jaleo que luego salimos en la tele y luego dicen sabéis que en la copa de fútbol ha habido varios partidos que se han puesto malos porque han celebrado el partido pues un partido de fútbol y el círculo de Valle de Santa que han compartido piedras entonces yo yo me voy a ir acercando y os voy a ir enseñando piedras y os voy dando piedras tranquilos que llego para todos pero para que os familiaricéis un poco y el que quiera cambiar la piedra levanta la mano y dice cambie la piedra solo se puede cambiar dos veces no buscar el frente más sugerente de la piedra el que vais a enseñar al espectador colocarla de forma oblicua colocarla de perfil no como si fuera el carnet de identidad vale no de frente frontal para que sea más sugerente intentar primero colocar las piedras que es lo primero que se coloca en la composición hay que colocarla delante en un primer plano intentando buscar esa línea ese punto áureo la piedra mayor la que tiene menor densidad de textura vale siempre me va a aumentar un poco la sensación de profundidad y debería de intentar dejarla para la parte de atrás vale debería de ser más pequeña y luego tratamos de distribuir el resto de las piedras en función del punto de fuga si yo pongo la piedra principal a la izquierda delante intentaré que el punto de fuga esté a la derecha el punto de fuga normalmente está al lado contrario de donde tengo el elemento principal y trato de demostrar una dirección las piedras van hacia alguna dirección vale y tratar de que sea toda la composición asimétrica que tenga espacio vacío que tenga un ritmo vale por ejemplo ahí la la piedra más grande pues está en el lado de la izquierda las otras dos más pequeñitas están más hacia atrás y yo lo que trato es de crear una línea aquí y trato de que esto continúe por aquí vale y trato de quizás no sea la foto con la mejor perspectiva me estoy dando cuenta ahora la he hecho demasiado rápido a lo mejor hay otra que se vea mejor pero trato de que de que tenga de que estén integrados de que haya un todo de hecho luego esto lo relleno de arena este hueco lo relleno de arena le pongo murgo por aquí le voy a poner murgo por aquí un poco alrededor de tal manera que parecen son tres piedras pero es como si hubiera una que se ha partido que la erosión se ha agrietado incluso veis aquí está más ancho de aquí aquí está más ancho y aquí está más estrecho no es la foto lo he intentado hacer yo he intentado que esta piedra converja porque como esta es esta parte la parte del espectador esto es cerca y esto es lejos si yo hago un camino igual de ancho aquí que aquí y lo hago igual de ancho aquí que aquí no tengo perspectiva no tengo profundidad he hecho que converja y además he hecho que converja ascendiendo es decir he colocado la piedra si esta es la grande y esta es la pequeñita no las he colocado a la misma distancia sino que las he colocado tratando de que converja tratando de que converja y además tratando de que converja arriba hacia arriba vale para dar más sensación de de profundidad luego colocamos la la capa de de tierra alrededor de la mira aquí se ve mejor veis como se va cerrando el pasillo y además es que tiene un pico o sea converge en horizontal y converge en vertical esa piedra vale con la grande y aquí y aquí lo que estamos haciendo es poner la arena alrededor la tierra se pone alrededor vale porque luego a continuación lo que va la sensación que me tiene que dar después de haber colocado la tierra es como si emergieran es decir las piedras tienen que estar con su con su base bien cubierta vale alrededor como algunas bandejas son mucho más profundas de lo que yo pensaba lo ideal es dejarse la arena hasta el borde aquí yo creo que lo importante es que hagamos bien la composición y que todos tengamos arena porque si no con alguna bandeja nos llevamos medio cubo vale pero lo ideal será que llegue hasta el borde vale y sobre todo que la piedra emerja como si estuviera como si hindiera sus raíces profundamente vale no que yo le vea como lo que os decía que hay piedras en las rotondas que que es que se ve por debajo o sea se ve que está simplemente apoyada no que emerge desde abajo es muy importante vale esa sensación luego colocamos el musgo alrededor vale que no sé si bien con tanta luz el musgo lo colocamos alrededor alrededor de las piedras vale el musgo siempre tiene que intentar subrayar a las piedras y en cualquier caso no debiera desllenarlo todo de musgo vale no porque entonces no sería asimétrico eh y luego terminamos de de completar toda la bandeja vale hasta el borde con la tierra o con la arena que hayamos que hayamos utilizado hasta el borde vale pero tampoco hace falta que esté por encima del borde o que rebase el borde y luego y con esto ya termino y nos vamos a hacer un descansillo que además nos viene bien eh pues nuestra composición al final pues sería para exponer sobre una mesa en un tocoroma en una mesa con patas con patas bajitas como la que vais a ver en la foto que se llama masoku o sobre una tabla de madera sin patas que se llama yita y en este caso la yita es como si fuera un tatami hace la función de tatami vale y además puede ser muchísimo más grande vale yo podría le quitamos las patas a esta mesa y a nuestra composición utilizamos el tablero y la colocamos en este caso la colocamos aquí para que esté a la derecha y todo lo demás espacio vacío y de un color oscuro queda queda muy chulo bueno esta es esta es la el tipo de mesa que os decía tiene unas patitas muy cortitas y además se coloca la bandeja veis la piedra no está en el centro de la bandeja está en este lado a la izquierda y tratando de que el punto más alto o los puntos más altos estén en esta en esta línea que tengo yo aquí la bandeja se coloca en el centro más o menos de la mesa y luego toda la composición se coloca en el centro del tocoroma centrado con el caquemono o con el con el cartel que queráis poner ahí vale una cosa importante es que este piquito o este piquito o algún piquito alguna línea no coincida con alguna línea es decir está todo muy centrado pero pero las líneas tienen que intentar no coincidir si coinciden quiere decir o que esto es muy pequeño o que el cartel es muy pequeño o que la mesa es muy pequeña y entonces hay algo que tiene el mismo tamaño y al no coincidir ninguno me está diciendo que son objetos esto tiene un tamaño distinto de esto distinto de esto y distinto de esto vale yo me acuerdo y con esto ya ya terminamos para hacer el descanso recuerdo una vez que estaba en Madrid Arisige Matsugura era el presidente de la asociación japonesa de Suiseki nos estaba contando como colocar piedras en un toconoma y tal y recuerdo que una de las personas que estaba asistiendo me dice bueno tampoco es tan importante en total la gente no y entonces no se entera entonces nos regañó y dijo bueno con que te enteres tú es suficiente las cosas hay que hacerlas bien aunque nadie se entere ya se enterarán y si no que pregunte así que yo eso se me quedó grabado y yo cuando explico estas cosas y las explico en clase y tal que puede parecer como mucha teoría todo esto que os he dicho de consideración estética hay que hacerlo bien porque si lo hacemos bien aunque los que vieran no tengan ni idea les va a gustar aunque no sepan de nada y los que saben lo admirarán pero si lo hacemos mal y pensamos que la gente no se entera pues es verdad no se enterarán pero es que no se van a enterar en sentido literal o sea no van a entender no les va a llamar la atención no van a decir bueno y cuando nos vamos a comer porque esto ya ¿qué decías que era esto? ¿vale? bueno creo que creo que lo dejamos aquí ¿vale? y hacemos un descanso a ver muchas gracias esta piedra yo elijo elijo ponerla así porque me acabo de dar cuenta que esta zona de aquí de alguna manera coincide con esta zona de aquí es como como si esto en la naturaleza hubiera sido una piedra y de repente pues ha habido algo ¿no? y entonces esto se ha ido separando ¿no? se ha ido separando y entonces esto me esto me permite me permite jugar con esta piedra chiquitita de la entrada ¿veis? que también tiene este movimiento ¿no? que coincide que coincide que coincide con este movimiento de aquí ¿veis? esto va hacia arriba así y esta piedra la coloco también para que siga hacia arriba ¿no? y esta punta se mete aquí como en la como en el pasadizo este ¿no? que el pasillo el palillo se mete ¿no? y es como ¡uh! que habrá por ahí Dios mío ¿no? esto que os he dicho yo es muy interesante ¿no? el que haya huecos el que el que haya algún el que haya alguna cosa de este tipo es muy interesante entonces en este caso estoy tratando de ver que tienen que ver estas tres piedras que estaban encima de la mesa que no tenían nada que ver entre ellas y he encontrado que tienen en común pues como si fueran tres piezas de un puzzle que encajan ¿vale? claro esta piedra la puedo poner como la estoy poniendo pero la puedo colocar así la puedo o sea yo puedo 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 mirar muchas posiciones puedo puedo jugar con ella y puedo intentar ver cosas cosas diferentes posiciones diferentes caminos diferentes fijaros si la pudiera poner así no la puedo poner porque no tiene la base plana pero no os imagináis aquí o aquí vosotros y esto un acantilado y esto es un mirador ¿eh? pues eso es lo que cuando hagáis la composición lo que tenéis que tratar es de ver algo en vuestra piedra que os haga parecer un paisaje ¿no? que diga ostras pues como me gustaría estar pero dependiendo de dependiendo de de la posición que yo le ponga aparecen unas cosas o aparecen otras ¿veis que esto? ahora aparece otra cosa ¿no? parece que hay aquí una meseta ¿no? y por aquí creo que ahora es el sitio que está de moda para hacer escalada ¿habéis visto? bueno no sé si hay que ir por ahí o o hay que ir o hay que ir por el otro lado hay que ir por aquí no sé mira ahí podemos parar hasta que lleguemos a la cumbre ¿habéis visto que tengo la imaginación un poco ahora no me acuerdo cómo iba esto Dios mío sí así iba así ¿veis? iba así porque este lado coincide y a esta piedra le pasa lo mismo esta piedra esta piedra tiene muchas muchas formas de de interpretarse de colocarse de de ponerse ¿no? entonces lo que lo que tenéis que hacer es intentar intentar jugar intentar jugar con las piedras intentar darle vueltas intentar ver cuál es la parte bonita la parte que tiene musgo la parte que tiene que tiene líquen pues siempre es mucho más interesante no sé si se ven estos musguitos que hay aquí no son demasiado pequeños igual si me pongo de perfil tampoco porque tiene el fondo negro de la cortina y no se ve bueno pues intento intento ver alguna intento ver alguna posición interesante de la piedra de las piedras que cojáis ¿vale? para para tratar de para tratar de que de que encaje me parece que estaba así o no no estaba así como estaba así así estaba entonces yo lo que voy a tratar es de subirla un poquito ¿vale? esta la voy a subir un poquito porque como es más pequeña como es más pequeña la subo un poquito le voy a poner un poquito más de arena debajo de tierra debajo ¿vale? porque son aunque esta de aquí es más pequeña son parecidas esta es muy grande pero esta no es lo suficientemente pequeña ¿vale? entonces lo que voy a hacer va a ser subirla un poquito ¿vale? subirla un poquito para que se quede para que se quede más baja fijaros esto también esto también es bonita este este lado de aquí así ¿habéis visto que rara queda? si lo pongo en esta posición ¿habéis visto que en lugar de converger aquí arriba lo que converge es abajo? ¿habéis visto? porque aquí hay una línea que converge aquí y aquí hay otra línea ¿veis? entonces converge aquí abajo no aquí arriba en cambio si la pongo si la ponemos así como la estábamos poniendo antes a ver ¿cómo lo hago? para que se vea bien lo que converge es aquí arriba ¿veis? aquí este punto es más estrecho y aquí abajo es más ancho ¿vale? eso da profundidad hacerlo al revés no da profundidad y luego esta que la voy a poner aquí esta chiquitita que la voy a poner aquí en la entrada ¿no? que es como el pasadizo secreto y con la punta esta mirando para arriba con esta punta de aquí mirando para arriba ¿vale? si la pongo al revés la voy a apoyar si la pongo al revés pues no no encaja la punta la tiene abajo y la parte ancha la tiene arriba y entonces no encaja es como si fueran tres piezas de un puzzle ¿vale? parece a que parece que parece totalmente uno ¿eh? una piedra pues intentar siempre yo siempre digo que hay tres piedras dos piedras una piedra incluso si estuviéramos con un bonsai para que alguien la encuentre y diga ¡ayda! la pieza del puzzle que me faltaba siempre encajan ¿vale? bueno pues lo primero que vamos a hacer va a ser colocar las piedras que en este caso ya las tendríamos colocadas ahora mismo la composición está muy centrada ¿vale? estos son los bordes y está todo muy muy en el centro ¿vale? también es porque la cámara estoy aquí intentando que me vean las dos cámaras y al tener yo girado esto la perspectiva no funciona igual ¿no? pero lo que voy a hacer va a ser desplazarlo todo ¿veis como tengo mis manos? lo voy a desplazar todo para que la parte más importante esté en el lado de la izquierda de la maceta de la bandeja voy a intentar perdón voy a intentar que todo esté más hacia acá para tratar de para tratar de coger esta línea ¿vale? esta línea de este lado perdón yo creo que si os asomáis si os asomas por aquí se me ha metido polvillo gracias muchas gracias yo creo que aquí se ve bueno no sé si se ve vosotros que estáis más cerca veis que aquí hay más distancia que aquí ¿veis? entonces estoy intentando desplazar todo hacia este lado para que el espacio vacío el espacio vacío quede aquí ¿veis? y aquí en esta zona de aquí haya menos espacio vacío donde está el algo tiene que haber menos nada y donde no hay casi nada tiene o sea donde no hay algo o hay poco algo tiene que haber más nada ¿vale? bueno pues lo que hacemos es intentar desplazarlo en este caso hacia la izquierda porque quiero que la lectura vaya para allá lo estoy haciendo como estuviéramos en Japón pero es que no puedo hacerlo de la otra manera porque veréis si lo desplazo para allá si lo desplazo todo hacia aquel lado no tiene sentido porque la parte más alta esta que es la parte más alta toda esta parte se queda hacia la zona del espacio vacío y lo que tengo que intentar conseguir es que haya una transición de la parte más alta hacia el espacio más vacío ¿vale? que fluya esto es como si fuera el ginger jam imaginaros que aquí hay esto y aquí hay esto ¿vale? es como el ginger jam ¿vale? entonces lo tengo que componer en el lado de la izquierda porque porque ha salido así porque es el mejor frente de la piedra ¿vale? si lo pusiera en el lado de la derecha pues sería así ¿vale? si lo pusiera en el lado de la derecha le tendría que dar toda la vuelta a la composición pero se me quedaría escondida la piedra pequeñita entonces en este caso podría intentar a ver cómo a ver cómo funciona ahí está muy oscuro me parece ¿qué os gusta más? ¿de este lado? o del otro lado que estábamos viéndolo ¿el otro? ¿el otro? pues entonces yo como soy el público manda a mí también me gusta más el otro a ver si os va a empezar a gustar más hacerlo de izquierda a derecha pues ya tenemos colocadas las piedras el sitio le giró el frente jope estoy estoy tonto gracias vale entonces esta piedra de aquí voy a intentar subirla un poquito más ¿vale? voy a intentar subirla un poquito más y lo voy a hacer con tierra ¿vale? bueno hay tierras de diferentes colores ¿la veis? esta es de color de color rojo de color rosa ¿vale? de color rojizo la hay de de distinta granulometría esta es más fina ¿vale? y luego también me he traído arena que se parece a la arena de albero ¿sabéis lo que es la arena de albero? los toros la arena que se echa en los toros en los ruedos de los toros que es de color así como naranja y tal también se echan en los parques la gente lo vale por los toros pero se echan en los parques y en los toros entonces vamos a poner un poquito de tierra de esta más gorda aquí debajo porque lo que quiero hacerla es que se quede un poquito más más levantada ¿vale? entonces me va a servir un poco ahí de apoyo para que se quede esto un poquito más levantado aquí no se ve pero esto está más alto este punto está más alto yo creo que con el palillo sí que se ve ¿no? se aprecia bueno entonces una vez que tengo puesta en las piedras esta también la voy a colocar así un poquito para arriba así que voy a echar un poquito de tierra para calzarla hay una cosa que se llama keto que no he traído porque si traigo keto ya no me invitan más al círculo de bellas artes y luego esta greta que hay aquí arriba que hay aquí lo que voy a hacer va a ser abrirla un poquito para que este este caminito esté un poco más ancho aquí y un poco más estrecho aquí ¿vale? el keto es una mezcla de turba rubia con akadama que es una arcilla japonesa ¿vale? entonces eso se hace una masa y hace una especie de pegamento como si fuera yeso ¿no? pero de origen natural vegetal que se utiliza también para los kokedamas y se utiliza para hacer composiciones con los bonsais entonces se puede utilizar para poner para fijar un poco y no me he traído eso porque mancha un montón lo dejamos vamos lo vemos y os habéis puesto las manos súper sucias ¿no? como tampoco había guantes ni congardejas entonces no he traído pero que lo sepáis que eso existe y se puede utilizar entonces una vez que tengo ya las piedras colocadas y asentadas pues entonces ya lo que hago es empezar a esta le voy a echar una tierra fina una tierra más fina lo que hago es rodearlo todo ahora veréis para qué es el palillo el palillo es que de veces es que a veces me da la tos y otra vez se me meten entre los dientes no mira el palillo es para intentar colocar un poco la arena vale la tierra que yo he traído vale para que las piedras parezca que que emergen ¿no? que que salen de entonces si tengo que meter un poquito por debajo las piedras tienen que parecer que afloran de la tierra no que yo las he puesto sobre la tierra podéis utilizar una pluma una pluma de pájaro alguna vez en alguna exposición en las que hemos hecho exposiciones de Swiss X y he tenido que exponer un Swiss X en una bandeja lo que he hecho ha sido salir a la calle ¿de dónde vas? a buscar a ver si por la calle había alguna pluma de algún pájaro para intentar pero bueno como esta tierra está muy suelta pues se hace muy bien vale he traído palillos para todos eso sí he traído ahí una funda de palillos para todos bueno cuando yo tengo esto así más o menos colocado alrededor lo que hacemos es mojarlo lo que haremos será yo me paso y voy mojando digo a la bandeja una de vosotros lo mojamos un poquito porque ahora lo que voy a hacer va a ser colocar el mulbo mira de paso a provecho si las piedras tienen el mulbo en un momento verdeará porque enseguida verdea enseguida en cuanto hace un poquito de fresco y lo mojáis en unos días está súper bonito lo más importante es que que veáis que yo no he cogido las piedras y he dicho venga estas tres y venga así ya está no sé si veis que veis el verde por ahí no sé si se ve por ahí verdecito vale entonces cogemos el pulvo estos son planchas de mulbo y esto lo podéis cortar con las tijeras y tal pero sabéis lo que pasa que al cortar con las tijeras todos estos pelitos que por aquí que le dan un punto natural le dan un punto perdón le dan un punto natural al acabado este pues los perdemos si lo hacéis con las tijeras entonces lo mejor es estas cosas hacerla con la mano desprender con la mano que se desprende de forma muy natural veis se queda todo se queda todo más natural vale entonces lo que hacemos es intentar como si fuera de un rompecabezas intentarlo coger trozos como si fueran piezas sujetáis la piedra para que no se mueva apretáis aquí bien no tengáis miedo vale en unos días si se aplasta un poco en unos días el mulbo está perfecto estas cosas que sobresalgan así es importante no sé si se ve ¿veis? si, si, se ve la que sobresalga así es natural si lo hiciéramos con las tijeras quedaría demasiado simétrico demasiado al final tiene que parecer que que eso ha salido ahí solo y que dices joder esto es un milagro ¿no? como ha podido como ha podido suceder si tuviéramos alguna plantita este sería un este de aquí sería un buen lugar este de aquí no sé si sale espera yo lo muevo este de aquí sería un buen no no salió bien pero da mucho la luz bueno aquí sería un buen lugar luego como os vais a acercar para poner un helecho ¿eh? bueno tú puedes ir narrando diciendo yo juro lo juro que me parece que hay mucha luz yo creo ¿no? para digo para que te cojan la cámara a lo mejor hay mucha luz esto blanco todo blanco ¿no? se quema un poco la imagen no dicen nada o lo estáis viendo bien no soy yo que me da grillo ah perfecto agua ahí ahí perfecto 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 este este decía que era un buen lugar para poner un helecho para poner para que saliera un helecho hay unos helechos que se llaman culantrillo muy bonitos muy chiquititos quedan preciosos perdón y eso los helechos también se mantienen que sí chiquiticos sí te aguanta con el musgo de pelo corto queda mejor todavía ¿sabes? porque aquí destaca demasiado el pelo largo ¿sabes? del musgo pero es que en esta época del año es lo que hay ¿era esto? o pintar con pintura verde el musgo y entonces pues no mejor mejor ponemos bueno y ahora después lo que hacemos es terminar de colocar perdón que ahora el es que lo hago no para que se caiga sino para que no se vea que si no lo hacéis bien luego abrís una escuela y ahora con el palillo no lo hacéis bien no lo hacéis bien bueno esto lo estoy haciendo con la mano ¿vale? lo podéis hacer el señor Masura lo hacía con un paquete de tabaco japonés no me acuerdo de la marca y cuando vino me lo regaló dice toma para que pero de lo que se trata es de de alisar un poco esto ¿sabes? y de que de que no distraiga demasiado hay unas paletitas pequeñitas que utilizamos en bonsai para hacer este tipo de cosas pero como no había paletitas para todo pues digo pues ya lo hago con la mano que es como lo vais a hacer vosotros para que no digáis claro él lo hace con la paleta le sale mejor claro nosotros sin paleta pues nos sale fatal bueno y una vez que está todo ya colocado le remojamos un poquito el el agüita el burgo yo la he mojado esta mañana la arena pero en cuanto se seca se pone un color más clarito entonces lo que hacéis es hacer lo que hago yo si le pegáis fuerte esto se va se va a tomar viento uy una hormiga acabo de ver esto la gente se preocupa mucho eh va al y a la escuela es que tengo no se que y me sale una hormiga y tengo no se cuanto fenomenal ¿sabéis lo que quiere decir eso? que es un sitio interesante para vivir en serio es que tengo unos pájaros que me estropean el murgo no se que digo fenomenal pues si lo llevan a los nidos no saben que el murgo es mío se creen que es de ellos no se no se si si lo ves si lo veis bien ahí se ilumina un poquito mejor ¿no? en el monitor si fuera si fuera si fuera musgo pequeñito cortito ya os digo habría habría quedado mejor pero pero yo creo que lo importante es que aprendáis a hacer esto y que juguéis que juguéis en casa además todas esas piedras son para que hagáis la composición y para que luego las llevéis a casa ¿has visto el musgo como se ha puesto verde? el 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 de las piedras se ha puesto verde en dos segundos bueno pues ahora os toca a vosotros ¿vale? aplausos 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 aplausos